Un año más, en torno a 700 personas esperaban en la Plaza de la Virgen la apertura de puertas de la Basílica para el tradicional besamano público a la Mare de Déu, que cumplía 15 años. Las primeras en entrar, al igual que en años anteriores, fueron dos valencianas cumpliendo una promesa realizada a la Virgen, a la que acudieron con más alegría que otras veces, ya que este año se han cumplido sus peticiones y querían darle las gracias. El motivo es porque pido por mi nieta, que el año los pido, para que le llegara el trasplante, que estaba en lista de espera, le llegó el trasplante en noviembre y muy bien, doble trasplante de pulmón, se fueron los dos pulmones. El motivo yo es por mi hija y por darle la gracia en especial, porque tenía mucha ilusión en tener un bebé y finalmente esta vez ya ha sido bueno, va a ser bueno. La familia de Emilia también fue de las primeras en besar la mano de la Mare de Déu. ¡Ay! Lo vale. Nada más pido salud y trabajo. Punto. No quiero abusar. Mucha salud y mucho trabajo y ya me conformo. Sobre las dos de la tarde ya habían pasado por la Basílica cerca de 15.000 devotos, mientras centenares esperaban en las filas de la cola, dispuesta en zigzag, y protegidos del sol con paraguas, tratando de aliviar las altas temperaturas. Entre ellos, Isabel Merlo, una anciana de 91 años, perteneciente a la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desampagados, que ha participado en todos los beso a mano a la Mare de Déu. El primer día que he salido a la calle he venido a ver a la Virgen. El primer día que he salido porque he estado de una cabeza en un hospital. Y el primer día que he salido a ver a la Virgen. A todos los besos a la mano he venido. También se acercaron los usuarios de la Fundación Maides, que han elaborado a mano el aderezo que lleva la patrona, en agradecimiento por su protección y amparo. Lo hicieron acompañados de sus educadores y voluntarios. Somos dos viviendas sutiladas en las que residimos chicos y chicas de Godella y Burgarot. Los dos de Maides quedamos todos los años para venir aquí, el 24, y vamos a pasar la mano a la Virgen. Venimos a ver el collar de la Verge, que lo hicimos nosotros las perlas, lo hicimos con las perlas de los pendientes y el collar. Lo hicimos con manualidad, poquito a poquito, entre todos. Y eso es lo que hemos venido hoy, al beso a mano de la Verge, y a pasar el mañana. Hemos también venido hoy a acompañar a los chicos y chicas de Maides en este día tan importante para ellos, en este día del beso a manos. Sobre todo porque colaboramos puntualmente, visitando las villas, estando con ellos, conociendo dónde viven, conociendo su vida. Y también hemos querido venir a acompañarles en este momento tan significativo. Hoy es importante, más que nada, por el boca a boca, por el explicar a la gente de qué se trata, qué es lo que hacemos, y todo esto, y sobre todo que ellos corran un poquito la voz, y hablen con otras personas, y lo expliquen también a su vez. En fin, lo que podemos. También participaron en el beso a mano durante todo el día numerosos padres y abuelos con sus hijos, como Melisa y Pedro, que acercaron a la patrona a su hijo Pablo, de tan solo 12 días, para darle las gracias por su nacimiento. Pues una alegría muy grande, la verdad, porque teníamos muchas ganas de nuestro bebé, y era emocionante, y lo deseábamos con todas nuestras ganas. Y que se lo queríamos agradecer. Ha sido dar gracias. El año pasado estuvimos aquí, y ahora estamos con él. Igualmente, se acercaron a la basílica los mayores residentes en la casa de las hermanitas de los ancianos desamparados, acompañados por las religiosas y enfermeras. También participaron cerca de 110 niños, alumnos de educación infantil y primaria, del Colegio La Purísima del Grau, acompañados de maestras y padres, así como los niños de dos años de la guardería Beoveo de Torren, que cada año acuden a la cita. Que esté bien mi familia, y he pedido por mi familia y por mis dos yayas. Le he pedido que le quiero mucho y que me ayude a portarme bien. Pues hemos venido tres cursos de educación infantil y dos cursos de primaria, primero y segundo de primaria. En total, pues unos 100, de 100 a 110 personas. Pues sí, ya llevamos tres o cuatro años viniendo, y es un día especial tanto para los niños como para nosotras, las maestras y, por supuesto, para los padres. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, con una pulsera de la Fundación Maides en la mano derecha y con un manto de color plata y con bordados dorados, recibió a los devotos en el centro del altar mayor de la basílica, de forma ininterrumpida hasta las 2 menos 10 de la madrugada que pasó la última persona. Durante todo el día, tanto los seguidores como la Corte de Honor de la Mare de Déu instalaron en el exterior de la basílica sus puestos con artículos con la imagen de la Virgen, cuya recaudación se destinará a la labor de acogida a personas con enfermedad mental de la Fundación Mare de Déu del Sinosens y de San Paráx, Maides, que también contó con una paraeta donde ponía a la venta colgantes, pulseras y abanicos, entre otros productos de recuerdo. ¡Visa a la Mare de Déu! ¡Gracias! ¡Gracias!